Hola Conectados, mi nombre es Alex Flores, no sé si me recuerdan si soy creador de contenido de acá del municipio de Urrao. A ver, yo creando contenido en sí, estoy hace dos años, empecé con una página después de que salí de Aupur, y empecé con esa página, la hice crecer, la moneticé, pero tuve algunos inconvenientes, los cuales me hicieron migrar a otra página, la cual estoy haciendo crecer en estos momentos. ¿Y qué contenido hago? Pues sencillo, me gusta hacer un poquito de comedia, le hago a la comedia, le hago a lo cultural, me gusta mostrar mucho los lugares lindos de Urrao. Yo hasta hace dos meses trabajaba en tu queso, yo hacía queso dulce, y le sacaba los raticos a los videos. Pero ya de ahí para acá, pues me encontré con alguien que me dijo, pues yo quiero creer en usted, quiero invertir algo. Entonces, él, gracias a él, pues me salí de trabajar y me dediqué un poquito más a los videos. Hey, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, muy bien. Dime. Lo que pasa es que quiero llevarte a mi casa para que me limites la casa. Entonces, solo te voy a llevar a perrear. Mi nombre es Alejandro, más conocido como Palomo. Yo colaboro con mi amigo Alex en su página. A ver, porque yo creo en él, siempre he creído en él. Siempre también me ha gustado el tema de las redes sociales. Pues yo no sé, yo lo hago porque yo me divierto mucho. Uno saca ideas, comienza a complementar, como a construir una historia. Y nosotros, con nuestro sentido de humor, le metemos como ese plus a los videos. Y ahí es donde las cosas se dan. Pues lo más duro de este arte es porque usted a veces cuando sube un video, ya sea demasiado chistoso. Cosas que la gente cotidianamente no hace. Pues usted sale a la calle y todo el mundo lo mira y usted se siente observado. Digamos que en estos momentos a mí, solamente colaborando en reales, a mí todo el mundo me conoce. Y van a ver y me saludan. Hey, Palomo, una vez hicimos un video de los pañales, que ese fue el que me dio más pena. Ese, nos subimos a una bolseta y yo, uy, todo el mundo lo miraba a uno, lo chifleaba. Hey, hey, que no sé qué. Y yo, qué pena. Una vez también, no solamente con Ale, yo grabé también un video con Cali Mocho, que también hace contenido. Y con las tangas. Ay, ese de las tangas sí fue... Porque todo el mundo, mejor dicho. Y qué hay, parce, cómo le quedan chismas a las tangas y eso. Todavía las tiene puestas. Y uno ya sin eso. Entonces, pues sí, a uno le quedan como esas historias. Nos fuimos a grabar la segunda parte de las tangas en Betulia. Y llegamos nosotros de paticos y nos ponemos que a pelar a la nalga policía y el ejército. Y el duro del ejército no les gustó la vuelta. Y nos vino, nos cogieron, nos llevaron al comando. Ay, nos metieron una vaciada. Eso fue como que lo que me bajó mucho la moral. Porque pues nos decían y qué vagos, que ustedes por qué hacen eso, que ustedes dedíquense a algo más productivo. Con mi nueva página, el video que más personas ha abarcado es el de... Es uno que dice Mandé. Me fui hasta Mandé, me metí al pique, volviendo a las raíces. Y fue uno que dice pescando. ¡Aguau! Oigan, acabo de llegar aquí y ya me saco mi primera sabaleta. Dale. Que llegue esa... ¡Ah! Ya. Que rendera. Bienvenido a Mandé. ¡Ah! Ya morena, ya va con la otra. Ya llevamos dos. Acabamos de llegar. Vamos a ver si es que es la tercera. Por ejemplo, el del billete. No, pues uno se pone a ver ideas, a mirar videos en internet. Y encuentra muchas ideas. Entonces le dan como la idea a uno. Ya la cosa es hacer el video pero ponerle el toque propio de uno mismo. Mis herramientas para editar. En el momento solo mi celular. Gracias al... ¿Qué les digo? Gracias a él tengo un nuevo celular pues muy bueno para grabar, para editar todo lo que hago. Y esperamos que los siguientes de aquí en adelante, los siguientes 15, 20, 20 días, un mes, podamos tener ya el computador y todo pues el equipo completo para crear el contenido, editar y... y empezar a con esto en grande ahora sí, si Dios quiere. Yo los invito a que apoye a todos esos creadores de contenidos aquí en Urrao porque no son solamente Alex, hay varios. Que sigan mi amigo Alex, que es el que... el más durito en estos momentos en esa vuelta. Obviamente más adelante ellos se van a hacer colaboradores todos los de aquí Urrao porque obviamente todo el mundo quiere salir adelante. No, que lo sigan a él. A mí me pueden encontrar como Alejandro Granlaverde en las redes sociales. Yo también en estos momentos me estoy dedicando a la barbería. Ahí también tengo mi página del negocio. Y no, apóyenos que... Usted sabe, Palomo y mi amigo el Alex, el Negrito. Invitarlos a que vean el contenido de nosotros, lo que hacemos y compartan los videítos, denle su like. Y no se le olvide seguirme que cada que una persona nueva empieza a seguirme eso es muy bueno para mí porque es un apoyo enorme. Los seguidores y los likes, las reproducciones. Por el señor que... El sugar, el que me paga todos los viajes. Hoy me vine para el jardín con mis sugar. Hoy me vine para el jardín con el amor de mi vida. Oigan, me vine para el jardín con mi tío más querido. Tío, saluda. Oigan, y no se le olvide seguirme en Facebook, Instagram, YouTube, Kawaii, TikTok. En todos lados me pueden encontrar como Alex Flores 95. Para que sepan, vea, por acá. Ustedes llegan y buscan. Y lo que van a encontrar es esta. Ese soy yo. Si quieren tener esta etiqueta me dicen yo, la regalo. Eso es plegable. ¡Ja, ja, ja!